Otro tiempo cumplido, Buenos Aires. Otro tiempo que se quedó allá lejos, como quedan tus calles, irremediablemente lejos para este colectivo que no termina de irse, como hace 38 años, como hace 9 años, como siempre. Uy, má, cueje, haye, pibe, guay, ya, mongru, mare, cuita, Buenos Aires, o hué, má, 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 má. Buenos Aires ya fue el loco, con su tristeza antigua maquillada de gritos y suspiros que se repiten en la noche como ecos de historias que se fueron, llevándose el ruido abigarrado de corrientes, el rebe oscuro cómplice de Plaza San Martín, el café de tantos viejos barrios, con toda el alma inquieta de un gorrión sentimental, la pálida metiéndose de prepo en la resaca de las madrugadas, la mufa atragantada ante el sobremugriento del laburo, y una muchacha ojos de papel, sobrevenida entre el humo de una esquina movilienta. Buenos Aires, tan nuestra y tan esquiva, tan mía y tan lejana, como hace casi medio siglo, como hace media hora, tan de mi hijo puta madre, yendo, esfumándote, ferniéndote, para tantos paraguas arrimados un día, a tu invierno jodido, tu primavera tierna, yéndose sin haber arribado del todo, va, épico Buenos Aires, la lucha Polteí, Paraguay no mueve, el moa, eo, vente, o llorá, taina. Pero aquí, en este viaje interminable, siempre habrá Buenos Aires quien te diga, hola, reina del plata, capital de los sueños y los sudores exiliados, quien te diga, que así es, todo bien, siempre habrá un bar negrinoso de puchos, donde Marena canta el tango como ninguna, y una plaza Francia, oriendo a libertad, define los pasos milagrosos, tapisha Paraguay, macatú, o chiche cabajina, o mozda cuamushipá, tererejo cubayán. Siempre habrá un obelisco, hiriendo el cielo encapotado, en tiempos donde nadie escucha a nadie, alguien que chapurree, después de una y mil soledades, soy el que pese a tan ilustres modos, de raro, no ha descifrado el laberinto. Siempre habrá algún paraguas, abrazando en su pecho una valija remendada, deletreando tus olores en la estación retiro, tragándose el texagagú, en el domingo yetuú de la villa, borroneando tus chamullos, tus sanatas, tu verso, gambeteando esos zaniamenguentes, se filtran en todas las choreadas. Siempre habrán tus calles infinitas, algún bagallo, algún ciruja, que nos haga el aguante, cuando hasta las luces de la ciudad, que nunca duerme, se hayan dormido impunemente. Siempre habrá quien te diga a Buenos Aires, chau, nos vemos, hasta cualquier texagagú, balbuceado al vesre, hasta cualquier recuerdo descangallado, tembloroso, aterrizando, en alguna estación desconocida, alguna nueva capital de los sueños, desorbitándonos los pasos. Y siempre habrá después de un año, de diez o de cuarenta, quien te diga, qué onda Buenos Aires, hija de puta, amor de mis amores, después de tanta bronca, tantos aparecidos y desaparecidos, tantas revoluciones y desrevoluciones, tantas partidas y regresos, con los sueños rebeldes intactos, con la intemperie y el hambre de poesía, a punto de estallar, en la valija remendada, intacta. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.